se han bienvenidos una vez más a turbo fostón yo soy chad no está persiguiendo por favor no apúrate carnal apúrate abre 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 ahora tú ahora tú ahora tú ahora tú también chinga la desesperación me gana me gana la desesperación o maldita sea en vez de disparar como pinche loco me pongo bien nervioso maldita sea continuamos por cierto esta saga de mega man como está castrosa está muy castrosa yo pensando que el final y cual sea que sé que se me ve larga por favor vámonos vámonos mi hijo vámonos ya tenemos ventaja ya vamos disparando 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 vámonos apúrate 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 carnal joder estorba vámonos 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 que aquí estorban digo aquí aquí espantan no sé si no no por favor 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 no a carajo 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 no voy a morir de nuevo para que tengo los poderes carajo con hábitale algo no seas maldito tacaño el jefe ni los usas güey chingo estoy hablando conmigo mismo muchachos porque esto se va poniendo feo se está poniendo feo me estoy desesperando un chingo que nos podría ayudar este güey a ver chingue su madre no qué tonto qué tonto cabrón y esto que fue no sé pero estuvo bueno estuvo bueno este güey lo mato bien fiche fácil y al otro me tardo un chingo vámonos 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 rápido ábreme 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 mejor ábreme eso chingao vale madre vale madre por ante por ante por ante y escogí lo que sea malditas pincho mascarín carajo me costaste dos vidas bueno tú no directamente pero si hay hay tres feos con pinche terminator pero no volverte a ver chingale y este güey qué pedo chingale y este güey qué bueno que no estuvieron persiguiendo si no hubiera llorado horriblemente asquerosamente como todo un en un chiste un nenita final y finales no llego vamos bien vamos bien nos van a perseguir otra vez mil por ciento seguro no me deshago de estos güeyes al principio porque si no vaya a ser la de malas y van a decir carnal estamos persiguiendo y qué crees yo tengo un escudo irrompible desde aquí desde aquí está seguro todo el pedo creo que me tomo muchas precauciones no sabía por algo me tomo muchas precauciones esto chingando este de arriba y el de en medio y el de abajo no creo que sea tan mal hijo de tu madre me había salvado cabrón chingando es que tú te quieres morir hijo tú te quieres morir acaso chingando ve cómo me dejaste ve cómo me dejaste esa vida está muy fácil de dijeron tenemos lástima mijo la verdad para qué te decimos que no si sí no seas mamón pónganme a otros menos a estos cabrones a mí no gracias amigos gracias yo me largo pero te depúrate muerte por favor vale yo casi no uso los chingados poderes es lo que me estoy estoy dando cuenta y se siente horrible la verdad porque para eso son güey no para eso pienso yo eso para eso son y yo no los utilizo ¿por qué? pues porque se me vayan a gastar básicamente ¿no? pinche pegamento de tacaño maldita sea vámonos que nos persiguen vámonos que nos persiguen vale cabrón abre abre la boca chingao ay vámonos vámonos a la chingada abre ya no o sea vamos rápido rápido algo 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 no sé ahhh rayos aquí tengo que ahhh jajaja espero como no no tengo esa idea carajo que feo ser así de pinche nervioso ¿saben? ahhh rayos a ver vamos a ver 1, 2, 3 no cual a ver 1, 2, 3 y ese es de las bombis vale vale quítense quítense yo voy derecho y no me quito eh vámonos explot hijos de su madre vámonos vámonos que para eso es ay carajo no 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 rápido rápido muérete jajaja ahí estaba la salida jajaja todo por la culpa de ese cabrón no y todavía lo que falta lo que falta carajo jajaja les dije que iba a haber llanto si no me creyeron mal todo por ustedes yo les hablo de corazón de corazón explota 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 rápido rápido que aquí tenemos prisa mijo vámonos vámonos chino ya contigo te me vas a chingar a tu madre fácil no te moriste carajo no quítate quítate eso eso ay 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 oye que buen poder carnal para esos anda la osa oye para este está pero precioso ese canal ese canal jajaja ese poder de este carnal digo oh oh madre te mueres me das algo chilo hey no nada me da el carnal maldito este muérete en el aire muérete en el aire muérete en el aire muérete eso eso ay no seas mamón muérete no me diste nada pero bueno no pues no como piensan como piensan que ay ya vi ya vi corre corre es que me van a perseguir me van a perseguir me van a perseguir yo estoy cantando para no ponerme nervios que pende lo había hecho bien lo había hecho bien hijo lo había hecho bien no sé ni cuántas vidas no vi cuántas vidas tengo espero que sean las necesarias a ver vamos estamos listos corre 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 salta 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 digo salta 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 y agárrate de la escalera lo logramos tranquilidad pura pinche mascarina eres un castroso hijo de tu madre pinche mascarina doctor willy rayos 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 estoy muy nervioso estoy muy nervioso que podría hacer que podría hacer ahora no lo sé hace rato no me lo dijeron ahí estoy cayendo mucho hay wey hay plataforma eso quiere decir que este cabrón me va a dar en mi madre hay wey es una bola rayos yo digo que voy para abajo a ver no para arriba uy mejor salto mejor para va ay ay no 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 ay 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 ya detente detente wey ya aquí los te detienes hijo ay cabrón no 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 te metes ahí ah que pendejo ah no seas mi amor no y no le di que desagradable eh que 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 mala onda a ver a ver ay no me lo hice ay cabrón se teletransporta esa madre eso no 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 es que ustedes porque me juegan así ya le di si le di eso ay que dicha habilidad eso si le di no le he dado ninguno al hijo de tu madre ah por fin por fin es que usted señor voy a morir voy a morir voy a morir ay cabrón ay cabrón ay cabrón no 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 ¿por qué me haces esto venga man yo que te echo yo que te echo mi amigo somos uña y mugre tú y yo otro decimato otro decimato otro decimato otro decimato ah por dios que me mira ya le di ah si ya le di tómenla tómenla estoy respirando muy ah pendejo muy fuerte muy hasta me estoy muriendo rayos esto ha sido muy complicado yo pensé que ya se acababa ya pongan al doctor billy por favor no 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 sean así no sean así ay cabrón no sé si les doy no me ah pero que imbécil ah pero que imbécil una vida demonios estoy sufriendo demasiado megaman porque eres así porque eres así de malo y creo que hay megaman más cabrones no o sea hay hay weys que ni continúes te dan o sea de repente hasta el principio te largas no digo dicen y la verdad nunca en la con letra vida lo voy a jugar bueno algún mega aún así de complicado ¿saben? ¿por qué? porque soy muy pinche chillón para que les miento ¿no? para que les digo no ya se quiso de chingón o sea sí pero no honesto ¿no? o sea en los videogames me la paso gritando me la paso encabronando el cabrón el cabrón si le digo ay se va a teletransportar el amigo dale 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 un buen venga eso eso ay cabrón si le dije esto es grande bonito ¿no? fuerte ábrete sésamo eso eso creo que le he pegado más ahorita que antes o sea que en el anterior intento y esto me pone nervioso me pone nervioso me pone bien locación ¿por qué? porque me empiezo a desesperar como de pronto pronto ya lo voy a acabar ya lo voy a matar ya y de repente ¿qué qué qué qué? estás muerto mi amigo no tienes vidas no tienes continuos no tienes tada madre ese huevo abre 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 madre eso eso le di le di otra vez le di otra vez eso es bueno eso es bueno me largo me largo de aquí aquí se van a regresar eso ah no le di no le di entonces aquí tengo que estar esquivando totalmente esquivacional ay cabrón me la me pintaste me pintaste me pintaste como los grandes ah cabrón es que todo me da wey todo me da ¿yo le puedo dar bombas? a ver ah si cuando abra cuando abra la pinche bocota ah no pues sí me vente unas pinches bombotas locas en el en el hocico para que esté quieto el carnal vamos vamos no seas imbécil ¿qué haces? ¿qué haces? ya se le quedó una no me funciona este pedo maldita sea ah rayos ¿cuál será la buena? ¿cuál será la buena? a ver vamos a ver es que no veo ¿cuál? ¿fuego? hay un hay un remolino ¿no? para abajo de él me he hecho un pinche remolinazo del amor ah ya valí mal mi cuenta me di de mi sangrita chinga madre no voy a morir no quiero morir tan joven ah no pues sí mi plan resultó chulada de plan me paro abajo me aplasta el pinche cerebro la última la última la última de estas y lo más seguro es que lo trate de pasar sin grabar la neta me está costando pero no 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 lo vamos a rifar ahorita lo vamos a rifar en este este ya se muere el carnal en este ya se acabó nada más que fíjate es de estos jefes tediosos que tiene que estarlos esperando que tiene que estarles dando chance de que se den la vuelta que tiene que estarles dando ese ese este ese permiso para que te rompan tu madre sin que tú les puedas hacer más que nada ¿sabes? oye sí le pegué ay 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 hijo de tu madre güey pégale a otro lado oye sí le tenía que pegar oh no 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 se arriesgó por el equipo nos vamos nos vamos ay cabrón ahhh fíjate fíjate nomás y yo todo pinche chaquetas aquí chingado deja de pegarme ahhh nos vamos no nos vamos al siguiente capítulo de Turbo Boston de Mega Man tenés que hacer todo desde el principio bueno del nivel al menos comenten suscríbanse denle like y recomienden este canal para que crezcamos un poquito más yo soy Chad nos vemos en el siguiente video de esta serie donde ya estaré venciendo a este cabrón se los aseguro se los aseguro bye